¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer! Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy es el día de la Santísima Trinidad, que las tres divinas personas hoy nos protejan, conecten con esa energía y esa luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en los hogares, en el país, en el continente y en el mundo entero. Hoy te voy a explicar un poco cuáles son las peticiones que se le hacen a la Santísima Trinidad, la simbología y los colores. Además de eso, en este instante toma el teléfono, el celular, lo que tú quieras, la computadora, lo que tú quieras, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y comienza de una vez a seguirnos y a escribir las preguntas del mundo espiritual, porque hoy es día de redes. Por ejemplo, el significado de una mariposa, un color, soñé con esto, cuál es el aroma que puedo utilizar, un cristal. Y con muchísimo gusto vamos a ir despejando dudas en este programa. Así que desde ahora, rapidito, porque en la siguiente parte venimos con eso. La rueda zodiacal está activa en este día y les voy a dar algunas recomendaciones con el palo santo, cómo utilizarlo según tu signo zodiacal. La vibración de hoy es la vibración del número 5. El color es el color azul. La vibración del número 5 y el color azul te dicen expresa lo que sientes, expresa lo bonito, un te amo, un te quiero, un gracias. Hay que hacerlo porque cada vez que ocurren cambios en nuestra vida nos damos cuenta que podemos sentir algunos remordimientos. ¿Por qué no lo hice en su momento? Una persona se fue y nunca le pude decir lo que sentía. No te quedes con esos bonitos sentimientos o lo que necesitas expresar. Libéralos, enfócalos y hasta una muestra de cariño va a ser suficiente para que tú te sientas bien, incluso para que le cambies el día y la vida a otra persona. Hoy es un día para expresar todas esas cosas que llevamos en nuestra alma. Sonríele a un desconocido en la calle, di buenos días, di gracias o dale la mano a una persona desconocida como una muestra de cariño. Eso te va a ayudar a sanar. La afirmación de este día, como siempre, vamos a expresar cosas bonitas, expandirlo a todo el que la necesite. Ponte tus manos en la garganta, visualízalo y dale vuelta a ese color azul que comienza a girar con paz, con calma, con creatividad. Repite y expande, te amo, gracias por todo. Visualiza a alguna persona en especial, te amo, gracias por todo. Visualiza a tu familia, te amo, gracias por todo. Así arrancamos nuestro magazine espiritual. Recuerda de una vez, porque ya venimos con las redes. Haz tus preguntas rapidito y bienvenidos. Aquí estoy conectadísima con cada uno de ustedes. Como siempre, gracias por los mensajes que nos dejan en Que todas esas bendiciones siempre se les multipliquen. Como hoy es día de redes sociales y todo el mundo está escribiendo, la primera pregunta que me hacen. Meredith, mi abuela decía que si al soñar ves que los dientes se caen o ves a una mujer vestida de novia, ¿Es que alguien se va a morir? ¿Será verdad? Bueno, sí, esos son cuentos de las abuelitas. Y definitivamente, por la experiencia, cuando se sueña con dientes o con vestidos de novia, no siempre hay buenas noticias. Al final, es Dios el que decide cuando una persona se va de este plano. Pero para aquellos que tienen ese don de la premonición, sí, a través de los sueños, Cuando vemos que un diente se cae, se parte o hay algún tipo de situación negativa dentro de la boca, algo malo, no es tan bueno, suele suceder. Por ejemplo, un diente se parte, pero a mí no me dolió. Puede ser que me entere de la noticia de una enfermedad o de un fallecimiento de alguien que a lo mejor no está en mi núcleo, pero que me puede afectar un poco. Cuando no hay ese dolor, justamente en el sueño, no es tan cercano la persona que se puede enfermar o va a fallecer. Pero como te dije, eso solamente lo dice y se hace cuando allá arriba dan la orden. Por otro lado, dicen también que cuando se sueñan con dientes o cuando se ven encías sangrantes, vienen situaciones de peligro o quirúrgicas. Sí, cuando hay ese sangrado por algún tipo de diente o muela, entonces hay que tener muchísimo cuidado con accidentes o con situaciones quirúrgicas o esas cosas que requieran emergencias. También hay otro tipo de sueños con los dientes, que veo que se me caían los dientes y estaban negros. Cuidado porque pueden ser portales de muerte o de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? No va a fallecer, no vienen malas noticias, pero en el sitio donde estás hay portales oscuros abiertos y pueden sentirse desencarnados. En ese instante tienes que limpiar por completo con saumerios o con agua bendita o con lo que tú quieras. En el caso de los sueños con las novias, dicen que muchas personas se ven vestidas de novia, no quiere decir que te vayas a morir, pero sí quiere decir que deberías limpiarte para evitar enfermedades. Esos cuentos o esos, vamos a decir, significados que vienen de boca en boca y sobre todo desde las épocas de nuestras abuelitas no están tan equivocados. Son sueños que nadie quiere tener, pero como te dije, la última palabra siempre la tiene Dios. Pregunta número dos que me hacen a través de las redes sociales. Mi hijo falleció, mi hijo murió de una enfermedad terminal. Varias personas de mi familia me han comentado que han soñado con él. Nunca los he visto en mis sueños y anhelo darles su último abrazo. ¿Será que se fue molesto conmigo? No. Sabes que hay personas que suelen soñar a los que ya pasaron de plano, sea un hijo, una hija, un padre, cualquier familiar. Y como no, hay un hilo que siempre está con esas personas queridas que ya decidieron partir, pero que no lo sueñes, no quieren decir que estén bravos contigo o que no te quieran. Hay muchas maneras de percibir a ese familiar que ya no está en este plano terrenal. Como por ejemplo, un aroma, como por ejemplo, una sensación en tu cuerpo, como por ejemplo, un calor de un lado, sintiendo que está allí. No lo veo a través de los sueños, pero muchas veces, hasta mirando al cielo, entiendo que allí está esa compañía. Hay muchas maneras de que un familiar se haga sentir en tu vida. No todo el mundo es táctil o no todo el mundo es auditivo o visual a través de los sueños. Pero siempre, 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 mamita que escribes este mensaje, quiero que sepas que hay un cordón umbilical que te está uniendo justamente a ese ángel con nombre y apellido que es tu hijo. No te preocupes, tu hijo no está bravo contigo. El amor entre un hijo y una madre pasa todos los planos y todas las fronteras. Tercera pregunta que me hacen a través de las redes sociales, arroba losastrosbebe, arroba meredith976, arroba bpluspisobajo y nuestro canal de YouTube. Dicen, mi papá murió hace cinco años. Hace una semana soñé que me decía que estaba orgulloso de mí y me daba un abrazo. ¿Me visitó o solo es un sueño? Te visitó. ¿Sabes por qué te digo que te visitó? Primero, porque ya tiene mucho tiempo que ya partió y justamente más de una vez en esa transición tú vas a estar moviendo las energías. Dos, te lo decía, tú sabes que te lo dijo, no fue que lo viste, es lejano. Y además, por lo visto, sentiste el abrazo. Cuando hay sueños vividos y justamente fue eso lo que te pasó. Nuestra alma está como saliendo del cuerpo y uniéndose cerquita, cerquita de allí a un plano. No es parte de tu imaginación. Tu papá está orgulloso de ti y también al soltar un poco el dolor y la tristeza, nuestro corazón se abre justamente para entender que podemos estar más cerca. ¿Por qué les explico eso? Fíjense que hay muchas preguntas aquí con situaciones de muerte o de fallecimiento y hay personas que se dan golpes de pecho porque no puedo verlo, no puedo sentirlos. Mientras más sea la desesperación va a ser más difícil que te comuniques con esa persona especial que está en otro plano. Bueno, en el caso de quien nos escribió, no sé si es un hombre o es una chica, bueno, ese abrazo que sentiste, tómalo. Y cada vez que ustedes quieran, hagan respiraciones profundas, cuando estén en paz, en calma, importantísimo desde el amor. Pueden hacer el gesto o visualizar que están abrazando a un ser querido. Lo importante aquí es que tu papá se sienta orgulloso de ti y esas felicidades o ese sentimiento, guárdalo. Quédate justamente con eso y no con su partida. Cuarta pregunta que me hacen a través de las redes sociales. ¿Todo el mundo le tiene miedo a Mercurio retrogrado? Pues sí, lo tuvimos en retrogradación hasta el pasado 15 de mayo. Pero yo siento que a mí no me afecta, soy Géminis. Tiene que ver mi signo en eso. Hay varias cositas aquí bien importantes que te voy a contestar. Uno, el planeta regente de Géminis es Mercurio. No quiere decir que eso te afecte más o no. Hay dos cosas por las cuales quizás lo puedas sentir un poco más ligero. Uno, haces muy bien tu trabajo personal indistintamente del signo. Mercurio, todo el mundo le entra pánico. Yo creo que está como de moda y hay cosas positivas que se pueden sacar de allí y que podemos entenderlo y sobrellevarlo cuando hacemos el programa de revisarnos, de conectar con lo que está dentro de nosotros, de limpiar el pensamiento y la comunicación. Si tú sientes que te pega menos es porque estás bien consciente que hay momentos en nuestra vida que podemos estar y debemos estar en pausa, revisar, no entras en caos y la cosa es más llevadera. Y hay otro punto que era el segundo que te quería comentar, que quizás te pegue un poco menos ese Mercurio retrogrado, porque hay que ver si en tu carta de nacimiento, y eso lo haces con un astrólogo, cuando naciste Mercurio estaba en retrogradación. Entonces esas son personas que quizás le peguen un poco menos, pero me parece que puede ser más que tú estás consciente, canalizándote y viviendo un día a la vez cuando Mercurio está en retrogradación. Bueno, a mí me encantaría estar todavía aquí contestándoles, pero la rueda zodiacal está esperando por ustedes y los signos hoy traen unos mensajes excelentes. Excelentes. Vamos a un corte pequeñito, pequeñito, vamos tomando aquí algunas de las respuestas para la próxima vez. Que ustedes vuelvan a tener alguna incógnita, sigan en contacto, arroba losastrosbb, arroba meredith976, arroba bplus, piso bajo. Me voy directamente con las cartas del tarot y ya volvemos con tu magazine espiritual. Cumpleñero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti, que hoy y siempre la Santísima Trinidad en su día y en tu día te den la bendición. Si eres el cumpleñero del día, fíjate que estas cartas salen muy bien para ti, una carta de avance, una carta de triunfo y una carta de gran velocidad. Las cosas que sentías lentas y que te han costado muchísimo ya se comienzan a ver distinto y a través de esta carta es como que si básicamente estuvieses montando o galopando hacia un nuevo destino. Si quieres activar viajes, cambios y mudanzas es un tiempo perfecto para ti, cumpleañero del día y en esta transición básicamente finalizando el mes de mayo y hasta el mes de agosto está perfecto. Por ende, te diría que si hoy o mañana o incluso dentro de los próximos 21 días puedes hacer un minimapa del tesoro o una agenda con todo lo que quieras realizar hasta la nueva vuelta al sol del 2024 o los pequeños proyectos que tienes de aquí al mes de agosto serían maravillosos. Si eres el cumpleañero del día también puedes hacer un ritual, prende palo santo, limpia la casa, las esquinas, el carro, el monedero. Y durante estos próximos 21 días, cada vez que quieras haces un espiral desde la cabeza hasta los pies con tus afirmaciones, le das al mapa del tesoro un vuelo un poco más espiritual para que justamente esos caminos y ese cabalgar estén perfectos. El mensaje para ti el día de hoy dice no temas solamente ten fe no temas solamente ten fe hoy es el día de la Santísima Trinidad y puedes encender una velita azul, roja, verde o blanca dándole las gracias justamente para recibir esas bendiciones. Y como dice este mensaje para ti no temas y ten muchísima fe felicidades y bendiciones. Signos del elemento aire Géminis Libra y Acuario Géminis si eres del signo de Géminis hoy es un día donde te puedes sentir un poco áspero desmotivado un poco seco. Cuando estamos de alguna forma como sin sentimientos, que no podemos concentrarnos, que todo te da igual, ese sabor más agrio que dulce. Eso es porque justamente has sentido que das, das, das a otras personas y a cambio no hay simplemente nada. Hoy decidiste cortar o puedes estar como un poco más a la defensiva incluso diciendo basta. La hierba seca o la hierba muerta hay que cortarla y no dejarla allí todo el tiempo contemplándolo o tratando de echarle agüita. Fíjate que a pesar de esas situaciones negativas puedes durar hoy en automático, mañana algún conflicto, después pelear un poco más hasta que saques de raíz todo lo que te está molestando. Si eres del signo de Géminis recuerda que cada vez que te sientas mal, agarras el palo santo, limpias el lugar donde has estado, te limpias tú desde la coronilla básicamente hasta los pies, limpias la cama o el hogar donde estabas discutiendo, si puedes pasarlo en la oficina, tu colchón, tu almohada, sería maravilloso. Incluso si tienes vehículo también pásalo por allí para que no quede la energía estancada y estos conflictos se extiendan más y más. El mensaje para ti si eres del signo de Géminis dice ten fe en Dios, entrega esta situación a manos de Dios y verás que en ese acompañamiento las cosas van a ir mejorando y los conflictos se acabarán más rápido. Entrega todo en manos de Dios que Él te va a ayudar a resolverlos. Libra. Si eres del signo de Libra, victoria, algo que llega a tus manos, cerrando el mes de mayo y diciendo voy a celebrar. Puedes desde ahora hacer afirmaciones de lo logré, me lo merezco, todo está bastante bien. Y es que estas cartas de victoria para nuestros amigos de Libra dicen que están justamente aspectadas tanto para las relaciones amorosas como para algo jurídico, algo legal que llega a las manos y te transforma. Los próximos seis meses, es decir, casi finalizando el 2023, vas a estar súper relajado, entendiendo de que de ahora en adelante las cosas solo dependen de ti. Siempre lo hacían, pero necesitabas ese papel, ese respaldo, ese aumento, lo que sea que está llegando a tus manos. Si eres del signo de Libra, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así, arranca de una vez y a toda velocidad para junio y julio terminar de pulir los detalles, de finiquitar, de meter, como quien dice, un nuevo empleo o de poner fechas al siguiente paso de lo que estás buscando realizar. Cada vez que quieras activar un papel, que vayas a una entrevista, que quieras visualizar algo o incluso en ese momento de celebración, toma como aliado al palo santo, enciendes la madera, haces una espiral de luz o el símbolo del infinito dándole las gracias a eso que está por llegar y a lo que ya tienes en tus manos. El mensaje para ti te dice, en verdad te digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y aún serán mayores. Cree en Dios, deja todo en manos de Dios, obra bien y verás, si eres del signo de Libra, cómo sigues justamente recibiendo esas recompensas. Acuario, para los acuarianos en este día, le dicen, espérate, espérate, no tomes las cosas tan apresuradas. Podías estar diciendo, es que cuando llegue esto voy a hacer y como no llegas te vas a poner a inventar y te me puedes desviar del camino. No conviene para nada en estos momentos, si eres del signo de Acuario, es mejor aguantarte un poquito antes de hacer las cosas, bueno, simplemente por no dejar o por tener algo, te puede traer problemas. Si eres del signo de Acuario, espera un poco más, quizás puedes estar desesperado por algo de dinero y está bien, lo entiendo, pero con la paciencia dentro de los próximos siete días, cuentas siete días, las cosas se pueden resolver. Para Acuario, en estos momentos hay que limpiar muchísimo todo lo que es el tema del dinero. ¿Cómo lo puedes realizar? Agarra un palo santo, lo enciendes y limpia la billetera, limpia la puerta de la casa, limpia la cartera, sea todo lo que quieras y desde ese momento empieza a decir que el dinero llegue de manera rápida, fácil y fluida. El mensaje para ti, Acuario, te dice, ora en todo momento, sí, ora en todo momento para que estas energías cambies, vas activando con el palo santo y ten fe y un poco de paciencia para que todo lo que tenga que ver con la prosperidad y con la abundancia llegue a ti. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Cáncer, si eres del signo de cáncer, el amor, las relaciones, la buena vibra y las amistades van a ser de gran ayuda. Te puedes sentir un poco perdido, un poco desordenado si eres del signo de cáncer, pero llegan esas buenas personas a darte la mano y vas a obtener lo que estabas buscando de una manera rápida, con un poco de estrés y un poco de ansiedad porque llega un material, un objeto que se te pierde, no consigues con eso, las cosas te van a salir bien y no hayas cómo hacer del mismo nerviosismo. Pide ayuda, que van a haber personas súper buenas, gente, dándote la mano, resolviéndote y después todo se va a llenar de risas. Entonces para ti puede ser un día un poco alocado, pero hay que estar así como dale que yo puedo, que yo puedo y además saber a quien decirles por favor ayúdame, corre de aquí para allá, busca los contactos que necesites en cualquiera de esos planos y listo. Activa con el palo santo o límpiate al final del día. El mensaje para ti, si eres del signo de cáncer, dice es mi padre el que te dará y te abrirá el cielo. Todo lo que seas, di en nombre de Dios, así va a ser y así será. Escorpio, si eres del signo de escorpio, en este momento que te dicen los ángeles están a tu alrededor, puedes sentir la presencia angelical, bueno hoy es el día de la Santísima Trinidad, puedes sentir la presencia también de esos familiares que están en otro plano o de personas importantes para ti, agarra en ese momento si ves que hay un portal de transición entre la vida y la muerte, de encender una velita, de conectar con el cielo, el cielo te hablará, empieza a hacer ese trabajo angelical el día de hoy, incluso pedir asistencia a la Santísima Trinidad para que te den el mensaje que estás buscando. Para ti, si eres del signo de escorpio, también hay que limpiarse un poquito porque te puedes sentir un poco confundido. Si tienes la sensación de no ir a un lugar o un poco de miedo, agarra palo santo, límpiate todo el cuerpo, limpia el vehículo, limpia la casa y préndele una velita a estos seres. Eres el mensaje bien hecho, eres un siervo bueno y fiel, todo ponlo también en manos de Dios, que el cielo justamente te está cuidando si eres del signo de escorpio. Pisces, para los piscianos en este día el corazón puede estar un poco roto, nostalgias, un poco de preocupación, algunos sentimientos donde pueden haber lágrimas, las energías no son las mejores y es que hay algún signo que justamente es sensible, son nuestros amigos de Pisces. Estás como muy saturado de las relaciones de pareja, de las relaciones amorosas, hay cosas que están allí como muy, muy duras para ti y no entienden lo que puedes estar sintiendo, lo que puedes estar diciendo. Después de un par de días van a volver a conversar y allí las cosas se resuelven. Para ti si eres del signo de Pisces lo más importante es que te tranquilices y que estas crisis emocionales que puedas estar pasando definitivamente se superen para que no se rompa una relación de pareja, de amistad o familiar. Agarra palo santo, límpiate frecuentemente, haz una meditación cada vez que sea necesario y luego trata de tener otra conversación. El mensaje te dice no te dejaré huérfanos, volveré a ti. Si sientes que hay una persona importante, un amor, un familiar que se pueda ir o se haya ido, déjalo todo en manos de Dios que solo no vas a estar. Me voy a un corte y de regreso signos del elemento fuego y signos del elemento tierra. De regreso, hoy es el día de la Santísima Trinidad y vamos a hablar más adelante sobre la simbología, los colores y cuáles son las peticiones que podemos hacerle que la Santísima Trinidad hoy proteja a todos los hogares, a todo el país, el continente y el planeta. Si eres del signo de Aries, hay que hoy, sobre todo, ponerle la lupa a lo que está pasando en tu cuerpo. Lo hemos dicho muchas veces aquí en el Magazine Espiritual, sin embargo, siempre es bueno un recordatorio. Detrás de cada situación de salud, de cada molestia, hay una emoción, hay un significado, hay una vibración o algo que el cuerpo nos está recordando que debemos trabajar. En este caso, para nuestros amigos de Aries, todo lo que está allí metido, según lo que estoy viendo en las cartas, a ese examen de conciencia, puede ser la inflexibilidad. ¿Qué pasa con el orgullo? ¿Qué pasa con el ego? ¿Qué estoy tan rígido conmigo mismo, con los demás? Y no estoy mirando hacia otras opciones o incluso me cuesta escuchar una otra versión. Si ves que estás pasando por algo muy difícil, del otro lado pueden cambiar, pueden pedirte disculpas, te pueden tratar de dar una explicación. Da tú también, si eres del signo de Aries, tu brazo a torcer. Te dicen, es que hay mucha rabia acumulada, hay mucho nerviosismo, hay mucha ansiedad. Mira cómo está allí justamente la carta de la torre. Entonces, como estoy tan rabioso, estoy tan molesto, me pongo rígido y el cuerpo está el día de hoy somatizando. ¿Qué parte de tu cuerpo? Y bueno, se puede de alguna manera ver cuál es la emoción que está allí como más incrustada. Puedes estarle dando algo de desvalorización a otra persona. Fíjate el mensaje, dice, pide y se te dará. Pide la sanación, pide en estos momentos la cordura, el equilibrio y el perdón para ti y para otras personas. Por otro lado, si sería bueno que te limpiaras, si eres del signo de Aries, con un poco de palo santo, tomas el palo santo, sí, lo pasas por todo el cuerpo áurico, lo pasas también como una espiral, justamente por todo el cuerpo, pidiendo limpiar esa emoción, esa molestia o lo que te está fastidiando si eres del signo de Aries. Leo, para nuestros amigos de Leo, en este día la carta que sale es la carta de la voluntad. Sí, tener fuerza de voluntad para ti si eres del signo de Leo hoy es importantísimo. Tener fuerza de voluntad, de no romperte, de ser fuerte, de ser capaz, sobre todo de sentir y dejar atrás el pasado. Para Leo, si en algún momento se han sentido incómodos, se han sentido celosos, se han sentido que les están tocando el territorio y ustedes pudieron decir cosas hirientes o actuar de una manera equivocada, bueno, suéltalo, sé fuerte, toma así como un respiro, cierra el pasado, pide disculpas, borrón en cuenta nueva para que las cosas se puedan sanar. Para Leo, hoy es un día donde ustedes tienen que actuar con sabiduría y con inteligencia. Y si eso, donde metiste la pata, sentiste celo, que te estaban tocando algo que no les pertenecía y que es tuyo, fue en el lugar de trabajo más rápido todavía porque te pusieron el ojo en la mira. Esto hay que limpiarlo inmediatamente, no te conviene para nada, así que, bueno, cuidado con esas actitudes un poco egoístas. Bueno, somos humanos, es válido, pero es de sabio rectificar. Toma el palo santo, límpiate un poco, limpia el cuerpo áurico, el lugar, haz una meditación y toma las cosas con conciencia. El mensaje busca y encontrarás, busca una solución, busca una manera de que las cosas estén mejor y listos si eres del signo de Leo. Sagitario, para Sagitario, en este instante las cartas te dicen que si quieres vender, si quieres dejar algo atrás, entregar algo material es el momento. Hay muchas cosas de las cuales puedes sacar ganancias. Si estás corto de dinero, piensa también en lo que quieres vender, en lo que no te hace falta. Mucho cuidado con los temas de ahorro, pero también de inversión los próximos días si eres del signo de Sagitario. Préstale atención a lo que tienes en este momento que no estés usando, pero que otra persona sí lo necesite. Hacer una buena negociación, mira te va a dar alegría, obviamente el dinero que estabas buscando, te puedes sacar como que decimos la pata del barro y además de eso es como un empujón para nuevas ideas de cosas de las cuales quieres estarte como deshaciendo en el buen sentido de la palabra. Fíjate, quizás tenías algún apego o tienes algún apego emocional por el recuerdo de alguien o de una relación que te hace como mantenerte allí bien unidito a esos bienes materiales, pero ya tú te sientes en capacidad de decirle adiós. Escucha bien el mensaje si eres del signo de Sagitario, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te llegará por añadidura. Busca en estos momentos cerrar los ciclos y si luego te hace falta también va a llegar. Cuando estés en esa compra, en esa venta, en esa entrega de los bienes materiales que ya no van a estar más contigo, haz una limpieza después con palo santo, agarra palo santo, límpiate tú, incluso antes de entregar ese bien material también límpialo y vas a ver que los karmas y los hilos del pasado se comienzan a romper. Inmediatamente va a llegar lo que estabas necesitando. Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, si eres del signo de Tauro, Tauro, sabes que en estos últimos días incluso ya el sol no está en tus signos, ya el sol está en el signo de Géminis, pero si a la fecha de tu cumpleaños tú puedes haber sentido una renovación de querer hasta cambiarte físicamente. Ahora lo que vienes a trabajar, si eres del signo de Tauro, es la fortaleza, la energía y la parte interna. Para ti si eres del signo de Tauro pueden venir algunas noticias familiares que no te van a encantar. Pues aquí la fuerza es necesario, dejar las tristezas rápidamente de un lado porque empiezas a ver la vida desde otra óptica y quizás desde la época de tu cumpleaños ya te venías preparando para esto. Así que Tauro en este instante es como ok, ya entendí quién es quién, ya sé que hay momentos dolorosos, ya sé que hay cosas que definitivamente no van para bien y debes pensar en tu futuro monetario, debes pensar en cómo mantenerte y en cómo tener estabilidad. Para Tauro el mensaje dice, la paz te dejo, la paz te doy. Mantente en paz que lo que estás haciendo es correcto a pesar del dolor o la decepción que puede venir los próximos días. Como vas a estar viendo las cosas completamente distintas cada vez que te encuentres en un momento de preocupación o de tristeza, prende palo santo, haz una meditación, relájate y comienza a sentirte en paz si eres del signo de Tauro porque el cielo te está respaldando justamente para que sigas adelante. Virgo, Virgo en estos momentos puedes quizás tener que ser el mediador, personas que pelean a tu alrededor, grupos de amigos o familias o hermanos, padres, hijos, eso es un gentío, allí en desacuerdo y tú vas a estar como en el medio poniendo el orden. Van a ser momentos desagradables, trata de ser objetivo, ni de un lado ni de otro, sino que cada quien asuma su posición. Para ti si eres del signo de Virgo, en estos momentos de tensión también debes cuidar la salud. Muchísimo cuidado con procesos respiratorios que están allí marcados y recuerda que detrás de esos conflictos hay lágrimas y rabia que quedan en el cuerpo que te pueden fastidiar o a lo mejor con una tos o con una bronquitis. Cuidado con eso, es preferible que lo liberes. Hay una asistencia divina, incluso hoy es el día de la Santísima Trinidad, pide que se resuelvan esos asuntos familiares que no me gustan para nada y donde tú vas a estar como bastante confundido entre la espada y la pared. El mensaje para ti dice, la paz esté contigo como el Padre me envió a mí. Hoy es un día para pedir asistencia divina y sobre todo conectar con la paz en tu hogar y en tu familia si eres del signo de Virgo. Prende palo santo, pásalo por toda la casa. Ah bueno, pero es que hay un conflicto familiar, pero no vive en casa, no importa igual. Haz una limpieza en casa, pasando el palo santo, el humo por todos los espacios, honrando a todos los miembros de la familia en esos días, sobre todo cuando las cosas estén mucho más intensas. Capricornio, si eres del signo de Capricornio, en este día te dicen, hoy vas a estar pensativo. Esa pensadera que nos da de vez en cuando, si decimos, ¿será que lo que estoy haciendo es lo correcto? La respuesta es sí. Si eres del signo de Capricornio, estás haciendo lo correcto porque justamente vienes por lo menos arrastrando decisiones y situaciones sumamente difíciles desde hace año y medio. Y hoy, cuando ya estamos cerrando el mes de mayo, tú vas a sentir un poco de miedo porque sabes que al iniciar justamente el mes de junio vas a estar por un camino completamente distinto. Capricornio, se abren épocas de bonanza financiera y de prosperidad a partir del segundo semestre. No vayas a echar para atrás, cálmate, espera. Esas expectativas todas se van a cumplir. Los miedos que estás sintiendo es simplemente miedos, no es una realidad. La realidad va a ser una época de florecimiento y de frutos que se reciben para ti, que así sea y así es. Más que limpiar, es un momento de activar y de tener como las ganas. Y aunque el miedo sientas que te va a paralizar, haz lo que tengas que hacer. La transición viene, es tu momento si eres del signo de Capricornio. El mensaje que te mandan, eres la luz del mundo. Visualízate todos los días llenos de luz si es un nuevo trabajo, una nueva relación, un nuevo país, una nueva casa, todo lo nuevo que quieras hacer. Visualízalo en luz y dale las gracias al cielo. Pero sobre todo quiero que sepas, Capricornio, que desde este instante hay algo nuevo y bueno que están haciendo en tu vida. Toma palo santo, enciende una velita. Cada vez que quieras haz un ritual, medita, visualiza a esa persona, a esa situación, a ese empleo llenito de luz. Visualízalo tú, sonríe y dale la oportunidad a lo que está por nacer. Es tu tiempo y es tu momento. Decrétalo, que así sea y así es. Me voy un corte y de regreso quiero compartir con ustedes un poco hoy día de la Santísima Trinidad. Cómo se hacen algunas peticiones, el colores de las velitas y sobre todo hacer un poco esa invocación para la protección. Ya volvemos con más de tu Magazine Espiritual. Hoy es el día de la Santísima Trinidad y qué significa la Santísima Trinidad, las tres divinas personas. La Santísima Trinidad, cuando buscamos su significado, lo vemos como tres distintas personas o tres distintas energías, pero que en realidad vienen de una sola, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. El Dios Padre es el Creador, no viene justamente de nadie, simplemente es el Creador. Dios Hijo viene del Padre y el Espíritu Santo viene del Hijo. Cuando vemos justamente el significado de las tres divinas personas, entendemos que de donde venimos estamos hechos. Somos también cuerpo, somos mente y somos alma. Y en este triángulo que tiene justamente el Padre Creador, nos hace recordar que no estamos hechos de una sola cosa. El significado de la Santísima Trinidad, como en los tres cuerpos y en los tres nombres, está tan arraigado a que hacia el mismo cielo todos vamos. Nos hace entender que aunque somos personas individuales, sin darnos cuenta siempre estamos engranados a una parte de la vida de los demás. Cuando no solamente sea hoy el día de la Santísima Trinidad, sino cuando quieras encender una velita a la Santísima Trinidad o cuando quieras hacer una protección muy grande para tu casa, puedes realizarlo de esta manera, con lo que tengas en casa. Como les dije, la simbología justamente es una velita verde en el nombre del Padre, que la velita verde es nuestro nacimiento, la creación y la conexión con el mundo y con la naturaleza, con el todo, es el color de la velita verde, que es el Padre. La velita roja, que es el Hijo, es la vida, es la muerte, es la resurrección, como viene del Hijo, de Jesús. Y una velita azul o blanca, que la vamos a utilizar para conectar con el Espíritu Santo. Si no tienes estos colores, no te preocupes, recuerdes que puedes trabajar siempre con velitas blancas. Vas a tomar tres vasos con agua, del tamaño que tú quieres, no importa. Si son vasos de vidrio, muchísimo mejor, ¿ok? Por lo cristalino, por lo puro, porque eso es lo que va a significar la pureza y la limpieza. Vas a tener una esencia, la que tú quieras también, les recomiendo cualquiera que sea floral. Puede ser gardenia, rosa, lirio, girasol, lavanda, porque son esencias un poco más sutiles. Y una hojita blanca. En esa hojita blanca vas a hacer tres círculos o puedes hacer también un triángulo, como tú quieras. No hay problemas con eso. En ese círculo, en ese primer círculo, lo puedes hacer más pequeño o más grande, vas a poner en el nombre del padre, en el nombre del padre, ¿sí? Otra, vas a hacer un círculo, así como si fueses a formar un triángulo en el nombre del hijo, en el nombre del hijo. Y en la tercer circulito, como si fuese un triángulo, lo vas a poner en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer luego? Si quieres, las puedes poner con líneas, de la forma que tú quieras, rectas o no, y los vas a unir. Y en el centro vas a escribir la petición. Por ejemplo, salud para esta situación o para esta persona. Vamos a pedir algo financiero o algo jurídico. Lo que tú estés necesitando de forma desesperada, pero que también quieras hacerlo desde la fe, todo eso lo vas a escribir con palabras o el cuento completo. Si no te alcanza, no te preocupes, puedes seguir escribiendo en la hoja. Lo que sí es necesario es que hagas como ese círculo de cada uno. Uno en el nombre del padre, uno en el nombre del hijo y uno en el nombre del Espíritu Santo y los unes. Después que tengas eso, vas a untar cada velita. En este caso comenzamos con la verde, ¿ok? Pidiendo en el nombre del padre que nos ayude a resolver esta situación de salud o de protección. Luego, la velita roja, en el nombre del hijo, pedimos por la salud y que nos dé esta protección y te conectas con todas y cada una de esas peticiones o tus necesidades. Y la velita azul o blanca, en el nombre del Espíritu Santo, vas untando con ese aceite de flores por esa protección, por la salud o el requerimiento, ¿sí? Agarras otra velita que tengas extra, no importa el color, recuerda que si no tienes esos colores puedes hacerlas de blanca. ¿Por qué les digo otra velita extra? Para que puedas encenderlo con calma, ¿sí? Aquí ponemos la primera, la verde, en el nombre del padre, la enciendes y haces tu petición. La segunda, en el nombre del hijo, la enciendes, ¿sí? Y haces tu petición. Y la tercera, en el nombre del Espíritu Santo, y haces la petición. ¿Ok? Aquí tienes, vas a poner luego tu papel y donde pusiste en el nombre del padre, pones encima uno de los vasitos con agua, en el nombre del hijo, pones encima un vasito con agua, en el nombre del Espíritu Santo, pones encima un vasito con agua. Y lo vas a dejar allí. Cuando se consuman las velitas, en ese primer día no vayas a tocar esto. Al siguiente día vuelve a hacer lo mismo. Prende tres velitas y sigues dejando todo así. Un tercer día prendes tres velitas y sigues dejando así. Es decir, vas a prender tres velas. Una en el nombre del padre, una en el nombre del hijo y una en el nombre del Espíritu Santo durante tres días. Y al final, después que hagas ese trisagio, vas a agarrar los vasos con agua, los botas, lo puedes poner en una planta o con eso limpiar la casa, y quemas el papel dándole las gracias a la Santísima Trinidad por eso que se va a conceder. Es súper fácil, hazlo con mucha fe. Hoy día de la Santísima Trinidad puedes realizarlo, pero también lo puedes hacer otro día dándole las gracias porque se cumplen cada una de tus peticiones. Hazlo con fe. A mí particularmente me ha resultado que la Santísima Trinidad el día de hoy nos proteja. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chau. 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 Chau.